¿Quién es el 417? ¿Ofrece por esos recursos? ¿Cuánto ofrecen? ¿Cuánto ofrecen, locos? ¿O los regalo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eh? Aguántame, déjame, se me acerca el micro, güey. Ahí está, ahí está, Jesús Contrera. Quiero ir hasta los pedos, tú, ¿no, güey? Aguántame, a ver. Llegó recio el Jesús, dándole con todo. Dile oferta, miselano, dile que 7 reubicadores por todos estos recursos, si quieren. Te doy 50k de gemas por los recursos, dice el 100 galo. Llegale, llegale, güey, llegale. Están para qué me recorriendo para poner por la guadaña, dijiste. Pues está el escudo de la escarcha, está el puño dragón, está mitones de invierno. Está la espada, esta espadita, mira, esta espadita, te voy a decir, se me olvida el puto nombre, pero es la mayoría que usan mucho. Entonces, aquí está, no, aquí está, la navaja no me gusta, navaja no. Es el terror de la lámina, la mayoría la usan para ataque de infantería. Entonces, por mientras, dale a ese, güey. Escudo, no sé, es que no, no sé, tú, güey. Que eres defensivo eres, eres híbrido eres. De ataque. Que eres, pues, feto. No sé, qué podría ser, güey. Una nalga destrozada, no sé, no sé, no te vas a decirme qué chingado, te dedicas tú, te dedicas a mamarla o que te la mamen, güey. Regala para los pobres, dice el paul. Claro, únete, irá. Únete y te lo mando recursos, no hay pedo, güey. Si está en el 400 de redes, Fernanda está pidiendo 7 reubicadores por todos los recursos, muy buena oferta, aprovechenla. Antes que se arrepienta, dice. A la verga, güey. Sí, güey, todos estos recursos, perros. El que quiera, guacha. Yo. Yo voy a irme de este reino. Los voy a regalar, los voy a vender, pero tengo que hacer algo, pues. Entonces, si me dices tú, ahorita, güey, te mando un reubicador, perro, mandame estos recursos de este reino, te los mando, güey. O si quieres, 50 millones de mineral, te los mando, no hay pedo. Sele Luis Vargas, qué onda, güey. Ustedes dicen, güey. Casio, perro, chécame mi cuenta, soy Mariana y no quiero tener bien la armadura hasta nivel 60. No atacar, dice el pandi Mario. Bien, bien, pandi, irá. Pandi, ahorra los materiales, como dices tú, perrita. Está bien que ahorre los materiales, porque en nivel 60 le vas a dar candela. Entonces, si está bien, como dices tú, no quieres gastarte en nada, materiales. Pues, cada quien, cada quien juega a su manera, pues ya quiere jugar así. Entonces, bien, 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 dale duro ahí. Entonces, por el momento no te puedo decir ni madre, no maté un equipo de construcción, investigación principalmente, para que vayas subiendo a construir e investigar. El bro, soy Ikan, Carmen, checa mi cuenta, mi armadura de investigación, me dice Jiren. Estoy en el celebrador de 30 días, al tiro, sí o no, dice el 100 garras. Mándala, pues, mándala, güey. Puro verbo tuyo, güey. Mándalo y te doy todo los recursos, güey. No, mándamelo mejor por... Por reubicadores, güey, lo que ocupo más, güey. ¿Cuántos tengo ahorita? Por reubicadores, güey, lo que ocupo, güey. Ya tengo... 13, güey, tengo 13 actuales, güey. Pero si alguien quiere hacer un trato con estos recursos, ahorita es, ahorita es. Así que dale candela. Ahorita necesito curar 400k de tropa, me vienen bien los redes, pero tendría que gastar un papiro y... Pues, sí, sale más caro a la verga, güey. ¿Cómo se llama tu cuenta? Estampanalga, güey. Tú en la cuenta, estampanalga. A ver, Jiren, 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 Jiren. Tienes un desmadre, güey. Pero este sí te falta. Te falta el casco para investigar. Está bien, todo investigación. Se ve que le andas dando duro a la investigación. Está bien las flautas, bien, bien ahí, güey. Me gusta, me gusta la armadura de investigación. Entonces, para tu nivel está bien, güey. Ya de verdad sigue dándole, güey, poco a poco. Vemos jurándola. Ya saben que esta se consigue más rápido recolectándonos los materiales de esta armadura. Entonces, pónganse a recolectar mucho para que tengan los materiales de estos. Ya los obtengan. Entonces, Jiren, las muertes también, güey. Ahí no usen mucho el escudo, güey. No te agarres, que te agarren de granjita los chinos, güey. O alguien más. No sé si sea tu secundaria, no sé. Pero, métele más las aquí, güey, para que te tengan miedo. Y no te ataquen a la primera, güey. Porque si te ves muy desnutrido, pues. Por ejemplo, yo te veo así y te ataco de una, pues. Entonces, trata de darle más las aquí para que te tengan un poquito de miedito los chinos, güey. O alguien más, güey. Porque así, güey. Ni al Robin Hood, a la verga le das miedo, güey. A ver. Espera, Dios mío, es que. Unas 15 millones, perro, güey. 25 dólares, mamá en la cuantita, güey. Pero, checa mi cuenta. Quiero hacer esta cultura para estampar. Qué tropa me aconseja. Así que, hermadura, gracias. Cultura, güey. Qué ole, Eustaquio Rojas. Qué ole, perrito. Qué amo, andas, güey. Cómo andas a nalguita, Eustaquio. Cómo andas, loco. Perro, cómo se llama. Ahí, estampanalga, güey. A ver, en si allí. Tú también andas ahí investigando. Se nota construyendo, güey. Bien, bien, bien. Buena armadura, güey. Ahí, el guardián. Ahí tienes. Poco más de muerte, Insagi, güey. No tengas miedo de quemar un poco, güey. Sal, güey. Sal, sal, sal. Sal a quemar. No tengas miedo, güey. Que no se te frunza el culo, güey. Que no se te roce, güey. No te pongas el calzón muy apretado, pues. Cuando juegues, no te pongas el calzón muy apretado. Déjalo. Déjalo sanar, güey. Que florezca. Bueno, pues. Más muertes, güey. Quince dólares. A ver, D-Main. ¿Qué te puedo decir, perrito? ¿Qué ojo? ¿Qué ojo le, Josh? ¿Qué ojo le, pinche, Josh? ¿Cómo andas, güey? No, no avisa. A veces, Josh. Lo que pasa es que ya he subido tres videítos y no avisa, güey. Gracias, M. Lo que pasa es que si atacas luego ponen tus cc, te vienen a quemar en corto, dice. Pues, sí, güey. Te vienen a quemar, pero. Aquí está mostaza, güey. Como la mostaza, güey. Aquí está bien verga. Aquí está bien trucha, güey. A ver, D-Main, D-Main, D-Main. ¿Qué te iba a decir, güey? D-Main. Uf. Viendo la armadura de primera, sí. Se mira bien, güey. A ver. Vamos a... A corregir bien aquí. Esta está bien, güey. Mira, asesina. Parque invierno. Chapanal. Escudo de escacha. Tambor terrorífico. Vial del terror. Menosquito quemado. Pues, buena armadura, güey. La neta, güey. Buena armadura. Sí, sí está parejona, güey. Las muertes, pues, más o menos. Y la llevas. Se ve que no usas mucho escudo. Que te la llevas quemando colmenitas. Entonces. Poco más de muertes. Nada más unos 50 millones. Y darías más miedo, güey. Ya te la pensaría tu rival para atacarte. Entonces ya tendría más libertad en el juego. Pues, sí que ponte las pilas ahí. No sé. Que unos 70 dólares más o menos. La cuenta sí está bien definida. En defensa. En ataque. Una armadura media híbrida. Un héroe de caballería. Y salud. Bien, bien ahí, güey. De ataque. Dándole duro ahí, perro. 70 dolaríco más o menos. Hola, perro. Checa mi cuenta. Dice el Rari. Guare. Manda un globo ofreciéndolo. RRS, perrita. Dice. Ya lo traigo, güey. Ya lo traigo, güey. Ah, no, 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 no. A ver, espérate. Espérate, para que lo traigo por aquí, a ver. No, lo traía, güey. Lo traía, güey. Todo bien, Enzo. Todo bien, güey. No te huites, perro. Todo bien, güey. Ah, la verga. Yo, si no te aviso, no viene, dice Lelsi. No, no, no traigo, no traigo de esto ahorita para andar escribiendo. Mi celular no vamos checando cuenta mejor, mira. Equipo de construcción, güey. Bien, bien, investigación. Equipo de construcción, aquí monstruos, el cubo, infantería. No, pues, para tu nivel está bien, güey. Para tu nivel no te puedo decir mucho, güey. Poco más de muerte, unos 5 millones, güey. Nomás, güey. Pero. No sé, no sé. Nivel 56. Creo que es para que tuviera más poder. No sé, güey. Has visto gente que está en level 56 y tiene más de. De 50 millones, 40 millones, güey. No sé, no sé qué está pasando ahí, güey. 8 dólares, güey. Los putos chinos se están moviendo a los nuevos reinos. Estaban en el 404 y llegó uno de 4 billones. Mira, mira, me auguro, perro. Dice el sin, 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 chino. ¿Qué, qué, güey? ¿Chupacofre o qué? A ver, Juan Rodríguez. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas, loco? Todo bien, todo bien, pichijuan. No tengo tropas, güey. Dice el Elsie. Ah, no. Pues con razón, güey. Con razón, perrín, güey. Te traen como puta desgraciada, güey. Como calzón de puta te traen, güey. Así que... A ver, a ver, a ver. Aquí, pues la neta, esta no da mucho, güey. Esta... Esta no... No da nada, esa, güey. No sé qué de uno la tiene, esta madre, güey. No mames, güey. Da como 10%, güey. 5% da, güey. 5% de cada, güey. No... No es nada, güey. Esa madre, güey. Chapanato la creo todavía. Puño Dragón. Isla Perdida. Tambor Terrorífico. Esta está 2-3 también. 8% De ataque. Entonces, más muertes, güey. Andamos muy jodidos, güey. Andamos como granja, güey. Entonces. Más muertes ahí, güey. Más muertes, güey. O te van a agarrar de granjita los chinos. Si no, te pones verga con las muertes, güey. Ya pones unas 30 millones, perrín, güey. Este héroe está bien para Coliseo, güey. Pero para que lo tengas de principal, no, güey. Esto ya lo tienes en... Mira. Grado común, güey. No mames, güey. Pon otro, güey. Si te agarran así, te van a desbaratar rápido, güey. Así que, unos 55 dólares, güey, loco. Hola, checa mi armadura. Reyes, el choncho. Hola, reyes. Ya viene. Checa mi armadura, porfa. Rijo, güey. O manda mensajes tampanales. Checamos, güey. Anemunas, anemunas. No, pum, 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 pum. No me gusta. Esas cuatro, güey. Para el nivel que tienes... Sí podría quedarse, pero... Ya a un nivel más alto, pues no, güey. Mientras, déjala así. Sí, 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 es lo mejor que tienes, pero... Tú deberías de hacerte un equipo de construcción, choncho, güey. Un equipo de construcción e investigación, güey. No te andas haciendo armaduras todavía, güey. Todavía ni... Todavía te das cuenta que... Como bebé, pues... Estás bebé todavía, pues... Todavía estás llorando, güey. Todavía estás... Todavía estás en el... ¿Cómo se llama? En el... Esa madre de las mujeres, güey, más. La... La verga esa de la placenta, güey, más. Esa madre de la matriz, güey. Todavía andas en la matriz todavía, choncho. Así que... Calmado, güey. Tiene equipo de construcción para que crezca un poco, güey. Y salga de la matriz, güey. Salga... Para que llores un poco, güey. Entonces... Y de investigación también, güey. Más muertes, perdí, loco, ahí, güey. Dos millones, perdí, perro. Checa mi cuenta. El Rafa, ahí se... Tengo T4, B14, dice el Rafita. Deja de checar, más, güey. Y ponte a quemar, dice el Rey. Ya, ya, ya tenemos muchos recursos, loco.